Lili La Fulgen Ya mamá ¿Por qué está así, mi hija, con sus brazos? Ya te hicieron Es que fue ayer que no estuve con una vida Mira ¿Y le hace mal que la bañe, nina? ¿Y le hace mal que la bañe? ¿Le hace mal que la bañe? ¿Ya hace mal que la bañe? Vamos allá para la misma bici. Vamos allá para la misma bici. Vamos allá. Quiero que me vengas a dar un quistomato, ya que no me ayudaste a hacer. Vamos allá. ¿Te levanta? No. ¿Te levanta? ¿Te imaginas levantar? Ya está. ¿Ya acabamos? Ahí está. Ahora más temprano que ayer. Ahora más temprano. Y ayer la próxima sala y también las más coquillas. ¿Quién es madrugada? Ajá, es que de madrugada tú pues yo me voy a morder bien, voy a hacer las muerdes. ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Está bonita! ¡Está muy bonita! ¡Usted es una mano bonita coronada! ¡Tiene un labio coronado! ¡En ese marido! ¡Está muy bonita! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡No lo acabe! ¡La palla se da aquí en la sombra además! ¡Porque el sol dejando! ¿Que se dañó usted en la baño a mi hija? ¿Qué te ha pasado? No, no una pensea que la haga bañer. No más estoy preguntando pa' abuelito ya como no sé... ¡No la cargues para el sol, Marta! ¡Lili! 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 Mira que ya se le va más Lili ¡Ja, ja, ja! ¡Mira que ya se va, mija, ya! Le quedaron las baloncitas atrás y le digo metelas a cambiar a donde me quedan las viejas allá. ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde está tu padre? Tu comadre, mira. Le digo para Cristi que hay que contratarnos hasta mañana que nos van a hacer el favor de venirnos a ayudar. Mañana es sábado cointa. Ahí va, no se quiere hacer. Hola por ustedes, hola por nosotros. Ya le están diciendo a ver. Vamos a ir a tu casa. ¿Ya quieres desde mañana? ¿Algún día? Por eso pues. Es que ¿cómo vamos a poner los mis tamales? De pasado. Luego ustedes van a matar. Mira, mira Flaco, cabrón, deja aquí. No debes de ser un getón. ¿Eh? Sí, porque veo que hay mucha gente antes para llegar a la calle. No debes de quitar los dientes. Eres muy bravo de por sí, ¿eh? ¿Quién te pegó? No, no, no. No debes de quitar los dientes. Mira, ya no quieres andar en la calle, ya bájala. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ajale! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ahhh! ¡Jajajaja! ¿Ya pues ven? ¿Debajo o si? ¿Mierda? ¡Vente pues! ¡Mierda! 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 ¡Vente! ¡Pero quise! ¡Mierda! ¡Áblale! ¡No! ¿Viste o lastido? ¡Mierda! 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 ¡Pero quise! ¡Mierda! ¡Mierda! No, 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 no. Otra poca. Otra poca. Otra poca. Otra poca. Otra poca. Otra poca. ¡Muy! 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 Tu papá le dijeron la barra contadita y le dijeron Mira señor, te vas a llevar tu pantalón y esto te vas a cargar tantos días, y te vas a poner hasta los tantos días, ¿cómo no se puede cambiar? ¡Vuelve el lindis! ¡Viene reforzado! ¡Vuelve mi niña! ¡Diles, ¡Diles! ¡Diles, ven! ¡Ven! 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 No, 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 no. No, 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 no.